El amor más lindo En una noche de luna llena en Valle del Par Porque es el medio cuando me mira Me hace poner más sentimental Y es el motivo para cantar Con toda el alma y el corazón Yo quisiera hablarle de amor Cantándole un verso Quiero darte un beso Porque estoy contenta Y en estos momentos Darle el corazón Yo a ti necesito, mi amor Yo a ti necesito Canto, grito y lloro Cuando me gustó Ya no vivo solo Tu amor es tan bonito Échale ballena, soli La vida, todo se acaba Yo me preocupo Yo me preocupo Porque no quiero que esto termine en ningún momento A Dios le pido que nos dé vida por mucho tiempo Y que nos libre de todo mal Pa' quererlo mucho Porque yo quiero que estemos juntos Yo necesito tu compañía Solo Dios sabe quién lo tenía Para que fuera mi buena estrella Para que fuera mi buena estrella Ella es de Ignacio y San Moreno Yo quizás donde andaba Buscándole a mi alma Que la protegerá Que la protegerá Que la protegerá Pero quién pensaba, bebé Que jodían seré ella Yo te necesito, mi amor Yo te necesito Canto, grito y lloro Cuando me emociono Ya no vivo sola Que amor tan bonito ¡Hola! ¡Y con las palmas! Con tu sed te canto, mi amor Para que supiera Que mi vida entera Pertenece a ti Cuando yo nací Ya tú eras mi dueño Y es que yo te quiero, mi amor Y es que yo te adoro Yo te quiero mucho, mi amor Y es que yo te adoro Tu eres de inspiranza En mi nombre Que han sufrido mucho Por favor, mi amor No me olvides Por favor, mi amor No me olvides Por favor, mi amor No me olvides Vamos a vivir juntos Por favor, mi amor No me olvides Vamos a vivir juntos Por favor, mi amor No me olvides Vamos a vivir juntos